Con la muerte de Eva Montes, popularmente conocido como el Águila de Toledo, son muchas las anécdotas que se están recordando durante estos días. Y una de ellas que quizás no conozcas es que fue uno de los pocos personajes reales que son mencionados en la película de Amelie. Y es que resulta que el dueño de la famosa caja que Amelie quiere devolver, fantaseaba de niño con las gestas de uno de los ciclistas más carismáticos de todos los tiempos.